¿Tú pensabas que las tripitas solo se podían comer de una sola manera? Nosotros también, hasta que descubrimos las combinaciones de taquería al Mateo. Bienvenidos a Onde Comer. Mi nombre es Fernando y el nombre de la taquería es Taquería al Mateo. Nosotros en sí, como taquería al Mateo, vendemos burritos combinados de tripita con deshebrada, que ha sido todo un éxito aquí. Pastores, alambres, gringas, tortas, burritos, taquitos. Nosotros hacemos las combinaciones a como el cliente nos la pida. Lo que más vendemos nosotros son dos cosas, que serían los burritos combinados de tripita con deshebrada y nuestra promoción de pastor. Nuestros burritos nos los puede pedir, ya sea de tripita con deshebrada, de deshebrada con asada y de tripita con asada también. Puede elegir la combinación que usted guste. El lugar se presta para que la gente se sienta más libre de elegir y hacer lo que se le antoja al momento de comer. Las tortas nosotros las manejamos. Igual que los burritos, se pueden hacer en combinación. Están muy ricas también, van muy completas. Una gringa especial nosotros también la tenemos aquí en Taquería del Mateo. La gringa especial le lleva ya sea la carne de la elección del cliente. Lleva queso, lleva aguacate y puede ser combinada igual con los guisos que tenemos nosotros disponibles aquí en la taquería. Nosotros también tenemos alambres. Es una porción aproximadamente para ocho tacos. Tenemos nosotros una especialidad, es una salsa que nosotros fabricamos de cueritos que le da un toque especial a los taquitos de tripita. Hay muchos clientes que vienen con nosotros solamente buscando la salsa de cueritos. Tenemos el kilo de tripita precocida, que es listo para freír. Lo tenemos a domicilio también para el cliente. Ya le incluye lo que son la gran variedad de salsas que tenemos aquí en la taquería. Ellos están tomando todas las medidas de seguridad ante el COVID. Fue quitar algunas mesas para que los clientes no estén tan cerca. Tenemos nuestro tapete sanitizante, que nuestro personal esté tomando las medidas también. Su cubrebocas, hay gel antibacterial. Desinfectamos las mesas al momento de que llegan los clientes. La gente puede venir, nosotros estamos ya instalados aquí a partir de las cinco de la tarde hasta las doce de la noche, de lunes a sábado. Estamos nosotros ubicados en calle 5 de Febrero, número 705, zona centro, entre Libertad y Alberto Terrones. Los invitamos a que vengan y nos visiten, no se van a arrepentir. Tenemos comida muy rica, salsitas, gran variedad. Además que contamos con las medidas necesarias ahorita para lo del COVID. Que se sientan seguros y que nos visiten para que ellos puedan probar y den una opinión acerca de lo que nosotros les ofrecemos. Y si las combinaciones de taquería y el Mateo te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.